Gracias. Bueno, sigo por la zona de Carrasco y ya voy a saludar al señor Fabián Ciuto, que nos recibe acá en su local. ¿Cómo te va? Bienvenido a Desayunos. Un placer, ¿verdad? Un placer recibirlos por acá. Bueno, contanos, porque ya estuve viendo esta nueva línea de shampoo, también de acondicionador que lanzaste. Sí, la verdad que sí. Es un, no sé, un emprendimiento, un ofrecimiento en realidad, de una empresa nacional muy importante, que bueno, que me ofreció poner en nombre. Y yo dije, bueno, sí, pero si yo puedo custodiar esto, o sea, si puedo testear, si puedo probar. Bueno, y así estuve varios tiempos testeando, probando, viendo si ponía más espuma, menos espuma, sin sal. Ya vamos a hablar de ese tema. Digo, y todo ese tipo de cosas que evidentemente hacen que el producto tenga una buena calidad. Tiene material primos importados, perfumes importados, pero sí, es fabricado nacional. Y bueno, es una línea que tiene cuatro líneas dentro de ella. Una para uso diario, por ejemplo, me puedo lavar yo, cualquier persona que no tenga color. Una justamente de color, para cuidar el color, que tiene un pH levemente ácido, que ayuda a que el color no se fude, que tiene protección solar también, que son cosas importantes. Después una de tratamiento, que bueno, es comprar un cabello más como el tuyo, que está tratado, que tiene reflejo para el aliás, clarito, etc. Y después una línea que hoy es la línea de moda, matizador, con el violeta, para matar un poco los dorados, los amarillos. Que es una línea que también es como la de tratamiento y a su vez tiene el aporte de violeta. O sea que es una línea, hoy empieza por ahí, shampoo, máscara y crema. Son tres productos por línea. Y bueno, después seguiremos, si todo funciona, seguiremos creciendo. Imagino que también esto debe haber sido un gran desafío para vos, porque aparte tu nombre ya de por sí es una marca registrada. Como decías, es importante la calidad del producto, de cómo fue todo el proceso. Eso es un poco lo que más me daba miedo, en realidad. Si bien hacía tiempo que otra gente me había querido hacer un producto con mi marca, a mí me parecía primero que nadie me iba a comprar, para empezar. Me parecía que yo qué sé, quién me iba a comprar. Y después que digo, bueno, ¿cómo se hace esto? Porque yo no soy químico. Entonces, bueno, por suerte esta empresa me puso una química a mi cargo, digamos. Que es uruguaya, pero vive en España en este momento. Nos comunicamos por WhatsApp muchas veces. Hablamos y bueno, que un poquito más, que un poquito menos, que no nutre lo que yo quiero, que no tiene la suavidad. Entonces le íbamos agregando pequeñas cosas. De todas maneras son fórmulas muy avanzadas, con tecnología muy buena. Yo te diría que es un producto de nivel de salón. No es un producto de góndola. Es un producto de nivel de salón. O sea que ya sabemos todos que los productos de nivel de salón están por encima de los productos de góndola. Entonces digo, es un producto que tiene cierta calidad. Y bueno, hay el cuidado de la química que me fue mimando a mis pedidos y a mis exigencias. ¿Dónde se pueden encontrar los productos? ¿Acá en el local o también se pueden comprar en otro lado? Por ahora los tengo acá en mi local. Estoy haciendo lanzamientos por el interior y voy a empezar por allá. Ya estuve en Minas, estuve en Pando, estuve en San José. Brevemente voy a Mercedes. Después voy a ir a Salto, a Artigas, etcétera. Pero por el momento, acá en mi local y en el interior. Yo te voy a preguntar porque ahora que todo el mundo está hablando del agua y la cantidad de sal que tiene. Los que nos cuidamos el pelo, ¿cómo hacemos ahora? Porque nos compramos shampoo sin sal y te bañás. Dicen que hay que lavarse con agua comprada el pelo o me muero. Bueno, ayer recorté el pelo a la señora totalmente decolorada. Peso que se usa pelo blanco, de pelo corto, corto, corto. Y me decía, yo me estoy lavando con agua mineral. Está bien, tiene pelo corto, pero vos tenés pelo largo. Claro, carísimo. Nosotros en la peluquería no podemos lavar con agua mineral, ¿entendés? Si bien las canillas tienen filtro de carbono y todo lo demás, si podemos lavar con agua filtrada, igual es sal. Nada, va a resecar el pelo. No soy un erudito en lo que digo, pero me parece que sí, por experiencia. Va a resecar el cabello, va a fugar algún color. Sin duda que color se va a fugar un poco más. Y bueno, en aquellas puntas que ya están medias medias, seguramente le tengamos que proteger un poco más. Así que a cuidarse el doble. Bueno, Fabián, que sea un éxito este lanzamiento, que no tengo duda que así lo va a ser. Y te agradecemos mucho por estos minutos. Muchas gracias y le quiero mandar un beso grande a toda la gente del canal, que tantos años me recibieron y también. Así que bueno, para Coco, para Cuca, para todos los chicos del canal, un beso enorme a los camarones también. Gracias. Bueno, cerramos desde acá con Fabián Ciuto contándonos todos sobre sus nuevos productos. Y vuelvo en un ratito. Qué maravilla. Mandale un beso grande a Fabián. Mandale un beso a Fabián. La única vez, en Nietos del Futuro, que me dice algo, en aquella época que se hacía, me dice, vení, Coco, y te voy a hacer unas puntas vivas. Y me hizo unas puntas vivas en el pelo, no sabés lo que era. Maravilloso. Parecía un cardenal yo. Era tremendo, tremendo. Así que, el beso grande. Estilista, mandale un beso grande. Le mando besos, como no. Dale, chau, chau. Chau.